David Bisbal Ferré, conocido como David Bisbal, nació en Almería, Andalucía, en el año 1979, y hoy en día es uno de los cantantes de pop y pop latino más reconocidos a nivel internacional. En Frases de la Vida hemos recogido algunas frases de David Bisbal de las mejores letras de sus canciones. Su éxito como artista empezó en el año 2001, después de haber quedado en el segundo puesto como ganador de la primera edición del concurso musical Operación Triunfo, que fue todo un boom del momento. Aún así, David ya dedicaba una parte de su vida a la música como cantante de la ópera Expresiones, cosa que compaginaba con su trabajo en el vivero municipal de Almería. Entrar a OT supuso un giro completo en la vida de Bisbal, y su éxito no ha dejado de subir a cada álbum que saca a la venta. 20 frases de David Bisbal para disfrutar de sus canciones. 1. ¿Cómo olvidar tus ojos verdes esmeralda que me robaron hasta el alma? ¿Cómo olvidar? 2. Me enamoré de ti y ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada. Me enamoré de ti. 3. Yo sin ti no sé cómo tenerme con el alma en pie. Sin ti me cuesta respirar. El alma en pie. 4. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? 5. Aquí y ahora es el lugar. Los dos buscamos mucho más. Deseo tu cuerpo. Ya no quiero esperar. Aquí y ahora. 6. Yo te voy a amar hasta el final. Te voy a querer hasta la eternidad. Hasta el final. 7. A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. A partir de hoy. 8. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Dígale. 9. Tú, una estrella fugaz. Un fragmento de sol se desvanece. No amanece. 10. Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando. Dijiste, mi niño te prometo que vamos a volver. 24 horas. 11. Te has vuelto una razón para sentir que callas el vacío en mi interior. Para enamorarte de mí. 12. El caso es que yo sigo aquí, buscando mil motivos que ayuden a seguir, pero no sirven de nada. El ruido. 13. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras. Me clava tu amor. Esta ausencia. 14. Yo sé muy bien que es difícil decidir separarnos otra vez. Tú me conoces y esto duele más de lo que me imaginé. Si aún te quieres quedar. 15. Dale a tu vida una fiesta sin final. Llénala de sol. Llénala de vida. Corazón latino. 16. Silencio eterno y mudo como el recuerdo del amor que tú me diste. Silencio. 17. Me olvidé respirar como un beso bajo el agua. Me olvidé respirar al sentir dejarte atrás. Olvidé respirar. 18. No me canso de buscarte. No me importará arriesgarte si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Mi princesa. 19. Adoro la calle en que nos vimos. La noche cuando nos conocimos. Adoro. 20. Al reflejar tu cuerpo hallarías la prisa devorando el tiempo. Dentro de mis ojos lo que siento. Sí, pero no. ¿Qué te han parecido estas frases de David Bisbal? Su voz es conocida mundialmente por su tono especial y su característico vibrato. Dinos que otros artistas te gustaría que aparecieran en Frases de la Vida y si conoces otras frases de David Bisbal que te gustaría que formaran parte de nuestra recopilación. Tendremos en cuenta todas tus propuestas.